Hey tú, suena lo nuevo, Jorge y los dueños del ritmo Alejandro Romero, tienes 100 años de perdón Encontré una carta escrita por tus manos Donde decías amarme y cuanto me has amado Pero no es suficiente, dime por qué lloras Y te reías de mi hija y yo sufriendo sola No puedo explicar todo mi sufrimiento Y quiero confesarte que en verdad lo siento Esto fue diferencia como lo he soñado No quieras con tu llanto borrar el pasado Hoy lloras por mi y ya me aleje Hoy lloras por mi y no volveré a caer Y ahora dices que me quieres Pero yo ya no te quiero Ahora soy libre ¿O no es así Pablo? ¿O no te llevo? Sí Encontré una carta escrita por tus manos Donde decías amarme y cuanto me has amado Pero no es suficiente, dime por qué llorarás Y te reías de mi y yo sufriendo sola No puedo explicar todo mi sufrimiento Y quiero confesarte que en verdad lo siento Esto fue diferencia como lo he soñado No quieras con tu llanto borrar el pasado Hoy lloras por mi y ya me aleje Hoy lloras por mi y no volveré a caer Hoy lloras por mi y ya me aleje Hoy lloras por mi y no volveré a caer Amor, lo nuestro es prohibido Dice la gente que lo nuestro no puede ser Y a la mirada de Dios todo esto es pecado Me hablan porque Dios no sabe Lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente Que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Para el portal de los Andes Campo que gano Eso Con alegría Con alegría Con alegría Armandito Tengo sed Dice la gente que lo nuestro no puede ser Que a la mirada de Dios todo esto es pecado Hablan porque ellos no saben Lo que nosotros sentimos Y que no importa que diga la gente Que nuestro amor es prohibido Amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor prohibido Amor prohibido Porque yo tengo tu esposa y tu marido Que no es amor todo esto que sentimos Y que es deseo y que es cosa de niño Todo este amor La gente de ese plantas molinos Suena lo nuevo Jorge y los dueños del ritmo Me siento tan solo mujer Vuelve, vuelve a mi lado Me siento solo Ya no tengo la alegría que tenía Hoy mi amor se ha quedado en agonía Desde que ella se marchó con nuestros hijos Dejándome Y ella supiera Hoy la falta que me hace sus caricias Pienso en ellos y hasta el sueño se me quita Amanece y nuestra casa está vacía Sin mi mujer Me siento solo Me siento solo Me pregunto si merezco este castigo Te marchaste y yo no sé cuál fue el motivo O será que tú encontraste un nuevo amor Lo que te haría Por tenerlos de nuevo aquí a mi lado A mis hijos que tanto yo los amo Y de ti solo me queda Esperar tu decisión Y para un amigo Que se siente tan solo Tiene el bongo Charango Tiento tiempo Para vos Lorencito Sánchez Y un amigo Crecero Guari Y la gente de la quebrada del toro Ahí Me siento solo Ya no tengo la alegría que tenía Hoy mi amor se ha quedado en agonía Desde que ella se marchó con nuestros hijos Dejándome Si ella supiera Hoy la falta que me hace sus caricias Piensa en ellos y hasta el sueño se me quita Amanece y nuestra casa está vacía Sin ti mujer Me siento solo Me pregunto si merezco este castigo Te marchaste y yo no se cual fue el motivo O sera que te encontraste un nuevo amor Lo que te haría Por tenerlos de nuevo aquí a mi lado A mis hijos que tanto yo los amo Y de ti solo me quedan Esperar tu decisión Y para toda la gente seguidora de Víctor, Pablo, José, Luis, Alejandro, Jorge y los dueños del ritmo Palma, 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 Palma Palma, Palma Con alegria Con alegria Es chiquita Volvio, volvio Esta cumbia que afuera Jorge Y los dueños del ritmo Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debí aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Mi contable son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado De arrancarla en un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy una idiota Que ha sufrido mil derrotas que no tengo Fuertes para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecia y otras veces Lo hace para entretenerse Ella es así Baila, baila, Huachipa, Javiña, Coronel Moldez Así, 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 así Y en los timbales, el chino Que suene, 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 suene Sube, sube Y nunca aprendes Vamos Víctor Vuelve No me digas que lo quieres Y eso no es verdad No le digas que tú sufres como sufro yo también No le engañes a ese hombre Déjalo en libertad Dile toda la verdad No mientas más Dile toda la verdad No mientas más Algún día él sabrá Bien lo que piensas tú Pobre hombre ¿Qué dirá? ¿Qué camino has de tomar? Si un día te encuentras sola Tú lo vas a lamentar Por maldita y mentirosa Sufrirás Por maldita y orgullosa Sufrirás Vuelve amor Ya no lo pienses más Ven aquí Vamos a recordar Los momentos más felices Que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve Me tenés que perdonar Vuelve amor Ya no lo pienses más Ven aquí Vamos a recordar Los momentos más felices Que solíamos pasar Si la culpa yo la tuve Me tenés que perdonar Para la gente del carril La Merced Cerrillo Rosario de Lerba Vamos, vamos, vamos Música 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 Música